A un año que se ordenó el cierre de los colegios en el país ante la pandemia por COVID-19, el gobierno federal ya trabaja en la estrategia para la reapertura de las escuelas. La apertura de las escuelas en México traerá alivio a muchas familias, a los niños les devolverá los beneficios educativos y sociales de convivir con sus maestros y amigos. Es un paso vital para México, pero con ciertos riesgos para salir del confinamiento. El gobierno federal en particular con el grupo Asesor Científico y la SEP trabajan en el plan para la reapertura de las escuelas del sector público, mismo en el que se analizan puntos de importancia como el tamaño de las clases, el uso o no de cubrebocas por parte de los alumnos y la garantía de una buena ventilación. Sobre la seguridad de la salud de los menores, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó que estos tienen un riesgo bajo en tener COVID-19 grave y aclaró que las escuelas no son un espacio de contagio.